La Quinta Carolina fue construida al norte de la ciudad de Chihuahua, su constructor la ideó para hacer una casa de campo que disfrutara la familia Terrazas en días especiales, fuera de lo que era la antigua ciudad de Chihuahua. Fue un regalo que hizo Don Luis Terrazas a su esposa Carolina Quilty en 1898 y gracias a ella es que adopta este nombre. Cuenta con amplios salones y está rodeada de edificios que armonizan la arquitectura de la nave principal, las caballerizas, la casa de los peones y la iglesia dedicada a San Carlos Borromeo, con murales realizados por el reconocido pintor italiano Ettore Servaroli. Fue tan importante este proyecto que propició que la línea de tranvía se ampliara hasta esos terrenos a principios del siglo XX y años más tarde propició el crecimiento a lo largo de la avenida que llevaba hasta ese lugar con la construcción de casas de campo de las familias más acomodadas de nuestra ciudad. El día de hoy es un centro cultural que podrás visitar y disfrutar la belleza de su arquitectura. Cuenta con una sala de proyección y salón multiusos con capacidad para 70 personas, así como salas de exposiciones temporales, área de formación y profesionalización musical, un centro destinado a la documentación digital y el núcleo comunitario de aprendizaje musical. El Conjunto Quinta Carolina, por sus características arquitectónicas, es uno de los ejemplos más representativos de las haciendas porfirianas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y a pesar de haber sido abandonada por décadas, su rescate logró mostrar el esplendor de la arquitectura del pasado de la capital chihuahuense. Y hoy en día, recibe a los visitantes que llegan a este centro cultural, les muestra la historia y la cultura que se ha desarrollado en nuestra ciudad a través del tiempo. En tu viaje a nuestra ciudad capital de Chihuahua, visita la Quinta Carolina. El esplendor de la cultura y la belleza de su pasado te está esperando. Chihuahua es tuyo, vívelo.